Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la princesa Pingyang. Ella fue una mujer que destacó en su época por su gran arrojo, llegando a reunir un importante ejército para su padre, ayudándole así a convertirse en emperador y asentar el poder de la dinastía Tang en China. Siendo por ello conocida como la princesa guerrera, ganándose el respeto de muchos hombres de su tiempo, especialmente el de sus soldados, los cuales formarían el conocido ejército de la dama. Esta biografía es realizada por petición de Isabela Gugel, María Cáceres, Dulces Cosmopolitas e Isabela Nueva. Se desconoce cuál fue su verdadero nombre, siendo comúnmente conocida como Tsao de Pingyang, o simplemente como la princesa Pingyang. Ella nace a horror del año 598 en algún punto del imperio chino. Fue hija del emperador Gausu de Tang y de una de las esposas de éste, la emperatriz Taimu, también conocida como emperatriz Do, tuquesa Do o como Lady Do, siendo la única hija nacida de esta unión. Cuando Lani nació, su padre aún no era emperador. Este se llamaba para entonces Li Yuan y era un jefe militar que descendía de la aristocracia que estaba asentada al norte del imperio chino, siendo así duque de Tang. Pingyang sería la tercera hija de su padre, debido a que su progenitor tuvo más hijos con otras consortes y compartía lazos de sangre con el emperador Xiang de Sui. Se desconoce cómo fue su infancia, tan solo se sabe de que se casó en una edad temprana con Chai Shao, un hombre que llegaría a ser general del ejército chino bajo los reinados de los primeros emperadores de la dinastía Tang, naciendo de esta unión al menos dos hijos, Chai Siwei, quien llegó a ser duque de Kiao, y Chai Lingwu, que fue duque de Xiangyang, además de que este último se casó con una prima suya, la princesa Balin, hija de su tío, el futuro emperador Taishong. Se cree que Pingyang pudo haber disfrutado de una infancia cómoda gracias a los cargos que desempeñó su padre, Li Yuan, quien ejerció hasta tres ocasiones distintas como gobernador provincial. Pero cuando el emperador Xiang de Sui asumió el poder en el año 604, distintas familias nobles se vieron afectadas por la gran tiranía de este emperador, quien es considerado como uno de los gobernantes más tiranos de la historia. Durante el inicio del reinado de dicho emperador, este nombró a Li Yuan como general del ejército chino, un cargo que tenía un gran peso y que le exigía mucha responsabilidad. La relación entre su padre Li Yuan y el emperador Yan de Sui nunca fue buena, existiendo serie de tensiones entre ellos. Pero su progenitor siempre quiso agradar al gobernante y ejerció lo mejor posible los cargos que éste le iba entregando, como por ejemplo el poner fin a los levantamientos rebeldes por parte de los campesinos que se estaban viviendo en distintas partes del imperio. Aparte de ejercer como embajador de distintas provincias chinas o gobernador de diferentes ciudades, Li Yuan empezó a reclutar a hombres brillantes y talentosos para que formasen parte tanto del ejército chino como de la corte. Pero el emperador Yan de Sui consideró esto como una gran amenaza. Además de que por aquel entonces existía una profecía que decía que surgiría un nuevo emperador llamado Li, existiendo dentro de la corte varios hombres llamados así, entre ellos Li Yuan, algo que aumentó aún más la desconfianza del emperador. El padre de Pingyang pronto se vería sometido a una gran presión, debido a que su primo, el emperador Yan de Sui, cada vez se mostraba más insatisfecho con él, debido a que las fuerzas chinas no lograban poner fin a los levantamientos de los campesinos, ni frenar el avance de los turcos orientales. Así que ordenó encarcelar a Li Yuan por un breve periodo de tiempo. Además, toda aquella presión a la que estaba siendo sometido su progenitor y en su intento de agradar siempre al emperador, éste cedió la bebida y empezó a aceptar sobornos, aparte de adoptar una serie de malos comportamientos que iban en contra de su naturaleza. En el año 617, su padre, que en ese momento se encontraba a cargo de la provincia de Taijuan, empezó a organizar un nuevo ejército bajo la excusa de ampliar sus filas ante la amenaza que suponían los turcos orientales, pero en verdad está organizando en secreto una rebelión contra el emperador Yan de Sui. Debido a que estaba ya muy cansado de su gran tiranía, llegan a reclutar campesinos, artesanos y mercenarios, los cuales serían formados en el arte de la guerra. Cuando aquel levantamiento contra el emperador estaba a punto de producirse, su padre envió en secreto una carta tanto a Ping Yang como a su marido, Chai Shao, convocándose al matrimonio en la provincia de Taijuan. Su marido, Chai Shao, pensó que tal idea era demasiado peligrosa para el matrimonio. Debido a que esa que el levantamiento era descubierto antes de producirse, ambos cónyuges tenían muy pocas posibilidades de escapar juntos. Por esta razón, prefería que Ping Yang no acudiese a tal encuentro, ya que al ser una mujer tendría más posibilidades de esconderse y pasar desapercibida, partiendo así Chai Shao hacia Taijuan en solitario. Al quedarse Ping Yang sola, ella supo muy bien cómo esconderse y buscar su propia protección, repartiendo así sus riquezas entre distintos hombres que guardaban lealtad a su familia, llegando a reunir cientos de soldados y de hombres bien posicionados. También se percató de que muchas personas estaban menos afectadas por una gran hambruna, repartiendo así alimentos entre los más hambrientos. Logrando así que muchos de estos hombres y sus familias se uniesen a su causa como muestra de gratitud. También logró contactar con los líderes de distintos grupos de campesinos rebeldes, iniciando así una serie de negociaciones con estos, logrando que aquellos campesinos se uniesen a la causa de su su padre y que guardase en lealtad al clan Tang. Ping Yang pronto partió con su pequeño ejército con la intención de unirse al de su padre, atacando distintas poblaciones y ciudades que se iban encontrando a su paso, logrando que muchos hombres y jóvenes se uniesen a su causa según iban avanzando, consiguiendo que sus filas estuviesen compuestas por más de 70.000 hombres, siendo ese ejército conocido como el Ejército de la Dama. Hacia finales del año 617, su padre recibió la noticia de que Ping Yang se encontraba cerca de él y que había reunido un importante ejército para su padre, así que envió a su yerno, Cha Yisao, en busca de su hija, reencuentrándose hacia el matrimonio. Después, el ejército de la Dama se unió al de su hermano, Li Ximin. Pero pese a colaborar y luchar juntos ambos ejércitos, los soldados de Ping Yang quisieron guardar su independencia, mostrándose muy orgullosos de servir a su señora. Por esta razón, tendrían su propio acampamento y solo guardaban obediencia a Ping Yang, quien recibió el trato de general, pese a ser una mujer. En el invierno del año 617, las tropas de su padre lograron entrar en la ciudad de Chang'an, lugar donde apresaron al príncipe Yang Yu, quien era el nieto del emperador Yang de Sui. Llegan a nombrar a Yang Yu como el nuevo emperador de los territorios que habían tomado el clan Tang, convirtenos así en un títere de Li Yuan, adoptando el nombre de Sui Gondi. Mientras el poder del emperador se iba debilitando y el ejército del clan Tang iba conquistando diferentes ciudades y provincias chinas, el emperador Yang de Sui fue asesinado en la primavera del año 618 por algunos miembros de su misma corte, siendo así víctima de una conspiración. Por esta razón, cuando Li Yuan se enteró de aquella noticia en aquel mismo verano, obligó al nieto del fallecido Yang de Sui, el emperador Sui Gondi, a obdicar en su favor, convirtiéndose así Li Yuan en el nuevo emperador de China, bajo el nombre de Gausu de Tang, iniciándose hacia el reinado de la dinastía Tang, que duró desde el año 618 hasta el año 907. Apenas existen o se conservan crónicas que hablen de Bin Yang durante su faceta como líder militar, tampoco se sabe si ella participó en algunas de las batallas más decisivas que allanaron el camino de su padre para convertirse en emperador, como por ejemplo en algunas de las batallas más importantes, como la toma en la ciudad de Chang'an, donde se capturó al príncipe Yang Yu, aunque si hay constancia de que ella fue una mujer muy respetada por sus tropas. Tras reunir a aquel gran ejército para su padre, la figura de Bin Yang quedó en un segundo plano, y apenas es mencionada en las crónicas que se conservan de la época, tan solo se sabe que recibió el título de princesa imperial al convertirse su padre en el primer emperador de la dinastía Tang. Según las crónicas, Bin Yang murió el 14 de marzo del año 623, aunque no se especifica el motivo de su muerte, muriendo cuando tenía unos 25 años de edad. Algunos historiadores creen que pudo haber muerto a causa de las complicaciones de un parto, en cambio otros creen que pudo haber fallecido tras haber resultado herida de gravedad en el transcurso de una batalla, debido a que hay constancia de que durante los primeros años del reino de su padre, aún se celebraron alguna que otra batalla por distintos puntos de China, mientras se asentaba el poder de la dinastía Tang. Aunque no hay constancia de que Bin Yang hubiese vuelto a participar en algún otro conflicto. Su muerte fue muy sentida por su padre, el emperador, el cual ordenó celebrar un funeral digno de un alto general, algo que no era propio para una mujer, ya que las mujeres que recibían los mayores funerales eran las emperatrices, y aún así, estos suelen ser bastante sombríos y sencillos. Cuando su padre ordenó celebrar tal funeral, los funcionarios de la corte le comentaron de que no podía organizar tal ceremonia, debido a que en los funerales de las mujeres no era habitual que se tocasen los tambores. Pero pese a ir en contra de sus costumbres, el emperador siguió con la idea de celebrar un funeral digno de un alto general para su hija, pronunció ante sus sirvientes estas palabras. La princesa reúne un ejército para derrocar a la dinastía Sui, participó en muchas batallas y su ayuda fue crucial para la fundación de la dinastía Tang. No era una mujer común y corriente. Finalmente, como tanto deseaba su padre, se celebró un gran funeral con honores para la princesa, presentando todos los presentes su más sentido respeto hacia la fallecida. No hay mucho más que decir sobre la princesa Pinyan. Ella fue una mujer que pasó a la historia por lograr reunir un gran ejército para su padre, siendo por ello apodada como la princesa guerrera, ganándose hacia el respeto no solo de sus tropas, sino también de su padre y de muchos hombres de su época. Pinyan se acabaría convirtiendo en princesa imperial gracias a la subida al trono de su padre, pero más que una princesa, ella sería vista como un general, convirtiéndose así en un respetado líder militar, estando bajo su servicio el conocido Ejército de la Dama, el cual se negaba a servir a cualquier otro mando militar, sirviendo tan solo y guardando lealtad a su señora. Pese a ser un personaje tan importante de su época que ayudó a su padre a asentar el poder de la dinastía Tang, Pinyan es también una princesa bastante desconocida, debido a que apenas se conservan crónicas que hablen sobre ella o sobre sus hazañas militares. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la princesa Pinyan. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas guerreras. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!